¿Cómo la está pasando bien tu comandante? Es que le dije. El bicho en Arabia. Mucha lana, mucha lana, pero mira. Pero te digo la verdad. Mentada de madre al árbitro y todo. Yo viví un año y medio en Kansas City. Era para tomar los 200 millones de dólares. Era la otra oferta que tenía Cristiano Ronaldo sobre la mesa. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué tomas 200 millones si vas a ser así de infeliz? Infeliz no. ¿Tú tomarías 200 millones para ser infeliz? Es algo, Duca. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa de martes con el goleador Hércules Gómez. Ofrece una disculpa. Ya somos programa de día. No puedes estar así de nafasto y de naco con tus comentarios. ¿Qué dije? Tú sabes lo que dije. ¿Qué dije? Hola, ¿cómo estás? Hola, mi car. Qué gusto saludarte como siempre. Qué gusto saludarte como siempre. Bueno, Adolfranco está con nosotros. ¿Le damos la bienvenida? A la cheliz. ¿Le damos la bienvenida? Sí, sí, sí. ¿Cómo que no está listo Adolfranco? No se puede ser tampoco profesional en esta época en el mundo de la televisión. Híjole, tenía tantas ganas de hablar de Fórmula 1. Ay, ay, ay. Por cierto, estamos preparando un especial de ahora o nunca de Fórmula 1, Hércules. Un programa especial de Fórmula 1. Porque el otro día puso alguien en YouTube, la banda de YouTube alguien puso, que no hablemos de Fórmula 1 si no sabemos. O sea, como si estuviera prohibido. Estoy de acuerdo. ¿Sabes tú, amigo, la cantidad de gente en televisión que habla de cosas que no saben? Yo sí sé de Fórmula 1. Nomás me da mucha hueva a hablar de ella. Yo también. La verdad es que sí sabemos mucho de Fórmula 1. ¿Sabes qué? Sí sabemos. Yo propongo algo. Ajá. ¿Ok? Sí. Si no hablamos de Fórmula 1. Sí. Hoy. Ajá. Voy a hablarle a Hugo Sánchez para que venga esta semana. Híjole. No, va a estar difícil eso. Va a estar difícil eso. Bueno, vamos a ver si se puede. Es un serio productor lo que dijiste. Ha ganado el City. El City está en cuartos de final de la Champions. O sea, ¿es en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está diciendo que Miguel Herrera venía el jueves. ¿Al estudio? ¿Al estudio? O sea, está en Tijuana, no puede tomar un... Sí, yo creo que puede. Yo le pago el Uber para que venga. Vamos a hablar del Real Madrid. Yo soy de los que cree que Liverpool puede remontar en el Santiago Bernabéu. Voy a explicar por qué un poco más adelante. Ojalá. Voy a explicar por qué un poco más adelante. Y por qué Pep Guardiola. Hoy se pasó de lanza con Erling Haaland. ¿Tú crees? Hoy se pasó de lanza con Erling Haaland. ¿Tú crees, Mr. Chip? Sí. Hablando de pasados de lanza. A ver. Veamos la bienvenida a Adal Franco. ¿Tú crees, Adal Franco, que nosotros no deberíamos hablar de Fórmula 1? ¿Alguna vez Fernando Tirado, cuando salió la serie de The Last Dance, te acuerdas? Que dijo que por qué había gente que hablaba de básquetbol si no estaba capacitada para hacerlo. Un comentarista de nosotros, buen amigo. Adal, ¿tú crees que nosotros no debemos de hablar de Fórmula 1? ¿Tú crees que deberíamos de abstenernos? Nah, de entrada ustedes pueden hacer lo que quieran. Si salen en la tele, imagínate. Pueden hacer lo que quieran. De verdad. Claro. O sea, siéntanse libres. Y más Hércules, o sea, Hércules puede hacer lo que quieras. Órale, con mucho gusto. ¿Está bien con estas fachas? Ahora sí, ¿verdad? ¿Está bien así con estas fachas? Sí, estás bien, excelente. Sí, estas son fachas para ti. Yo así voy a misa, así de bien vestido. Preguntas al Chile, viene el clásico de clásicos. Es un fin de semana de un montón de clásicos. El más importante se juega en ESPN Deportes, Barcelona-Real Madrid. Pero se juega también Chivas América. Cuatro contra cinco de la clasificación apenas nos separa un punto. Pero vuelve Alexis Vega. Hoy, insiders del Guadalajara han confirmado que no solamente vuelve Alexis Vega, sino que va a jugar contra el América. Y ayer... Ah, caray, ¿va a jugar? Va a jugar. Ayer Hércules va a jugar. Ayer dijo que no debería, que si juega Alexis Vega va a afectar a las Chivas. Que puede afectar. ¿Al Chile, Adal Franco? ¿El regreso de Alexis Vega afecta al Guadalajara? En lo más mínimo me sorprende que lo diga Hércules. Que entiende, que conoce, que sabe. No digo que tú no, Mauricio. No, pero no lo estoy diciendo, pues. Pero evidentemente Alexis no va a ir de inicio. No me ofendo. Va a tener algunos minutos, va a ir como suplente, va a ir a la banca. Y a partir de ahí tratará de cambio, de revolucionar, de cambiar un poco el sentido del partido, ¿no? Sí. Y eso no tengo problema que haga eso. Una pregunta, Adal. ¿Lo fuerte de Alexis es qué? Lo fuerte de él es qué. Además del olor. Dicen. ¿Qué está buscando? ¿Lo fuerte qué? ¿No escucha o qué? ¿Qué es lo que hace Alexis bien? ¿Qué es lo que Alexis hace bien? Lo escucho bien. Corrígamos el audio con nada. Conduce muy bien a velocidad. Tiene muy buen disparo de media y larga distancia. Tiene inteligencia de juego en el último sector. ¿Sabe filtrar pelotas a sus compañeros? ¿No es envidioso? ¿Cómo que qué tiene de bien, Hércules? Me sorprende que tú lo digas, ¿eh? ¿Y qué hace muy bien? ¿Y qué hace muy bien? ¿Tú quisiste siempre jugar con Chivas y nunca te dieron la oportunidad? ¿Qué hace? Se metió contigo ya. ¿Quién? Ya lo lleva al plano personal. ¿A qué? Ya lo que tú quisiste jugar en Chivas y nunca te dieron la oportunidad. Ya se metió lo personal contigo. ¿Tú no quisiste ir a Chivas? ¿Tú te negaste ir a Chivas? Bueno, es que nada es para mexicanos. Bueno, en ese entonces era igual. Hoy en día también es para peruanos, pero en ese entonces era para mexicanos también. No sé a dónde íbamos con eso. A lo que voy, perdón. A lo que voy a darles, que es un jugador que hace ciertas cosas muy bien, pero no hace lo que requiere Ponovic, defender todos los jugadores 10 en frente del portero de Huacho Jiménez ida y vuelta a un equipo que es más de lo que puede preocupar en vez de ocupar. ¿Sí me entiendes? Van a preocupar por defender, no ocupar por atacar. Y creo que Alexis no tiene cabida en este equipo en este momento. De cambio, sí. ¿Tú crees? A ver, yo entiendo ese esfuerzo colectivo, esa idea de todos de atacar, de presionar, de esa presión alta que creo que hace muy bien Guadalajara, que no juega ni cerca a las mil maravillas, pero tiene un trabajo colectivo en ese sentido de esfuerzo muy interesante. Pero necesitas a alguien que se pueda desprender de esas responsabilidades defensivas. Si tienes otros 10 que se van a encargar de eso, puedes liberar a Alexis de esa presión y soltarlo para los latigazos. No hace falta que los 11 de viernes. Oye, a ver, hádalo. Otra vez, me sorprende de ti. Mira, te voy a decir algo. El fin de semana, bueno, el viernes, en un programa del reloj de arena que le dices tú. Sí. Me encantó porque parece muy cierto. Toda la referencia es excelente, el programa del reloj de arena. Pero decía Adal Franco que tenía cero confianza en las chivas en Puebla. Y tuvo razón. Yo también te dije lo mismo. Claro, pero tú lo dices desde la objetividad. Eres un periodista objetivo. Adal Franco habla desde el aficionadismo. No es un profesional. Y yo pensé que estaba sacando el paraguas. No, sí es paraguas. Sí es paraguas. Sí es paraguas. Sí lo es. Sí lo es. Pero es una realidad. Ahora, mi pregunta es, si esa derrota contra Paraguas aterrizó. Escúchame, escúchame, Adal. Escúchame. Esa derrota puso a chivas en su realidad. Puso a chivas con los pies en la tierra. Y a partir de ahí va a ser todo para abajo para el Guadalajara después de perder contra el Pueblita. Tiene el calendario muy accesible. Les habla con él, por favor. De entrada, yo te lo dije. Es que, a ver, a mí me encanta este personaje de Don Vegas. De verdad, él me cae muy bien. Mauricio Pedrosa no. Don Vegas es mi mejor amigo. Así tal cual. Pero no da una, Don Vegas. Y yo un trabajo de asesoramiento gratuito para con él. Le dije, pues va a perder, va a perder chivas en Puebla. Te lo dije. Qué bueno que lo reconozcas. Y no porque sea aficionado, no porque no sea profesional, no porque no sea... Hay veces que tú entiendes. A chivas se le complica el contemón y yo veía venir a esa derrota. Te lo dije. Mira, la pregunta original era de Alexis. ¿Y que va a ser un desastre? No, no se va a caer. Creo que tiene el calendario muy accesible. Alexis puede ayudar desde la banca. Viene de una fuerte lesión. Adal, tú sabes lo que es ese tipo de lesión. Pero un jugador como Alexis, que ha recaído, creo que puede ayudar desde la banca. De Inicio, tiene un error contra este América. Y por cierto, nos favorito Chivas por algo. Vamos a ver cómo están los momios entonces. Para el clásico Guadalajara-América, y también se juega el clásico regional, ¿no? El clásico de Monterrey, otro partido de varios importantes que hay en el fútbol mexicano. América es favorito para ganar en Guadalajara. La victoria paga más 125, la de Chivas paga más 205. Pero aquí está la otra, Adal Franco, a ver qué te parece. Tigres es favorito sobre Monterrey. Se juega en el volcán ese partido. Se juega en el volcán. Tigres es favorito. Al Chile, Adal Franco, está bien. Ellos dos deben ser los favoritos, llegando uno al clásico importante, el clásico nacional. Y el otro a un clásico regional de menor importancia, como es el Tigres Rayados. Cómo te duele, ¿no? Al Chile. Que de entrada creo que es un error por parte de la liga programar los dos clásicos en la misma jornada, ¿no? O sea, tendría que ser primero el clásico nacional solito y en otra jornada para disfrutar muy bien. Elige uno. Bueno, a mí no me gusta. Yo me voy a quedar claro con el clásico de Chivas América siempre, por encima de cualquier otro clásico. Me sorprende que Tigres sea favorito por el momento por el cual atraviesan. No lo comparto. Tienen que ser rayados. Y el clásico entre Chivas América. Si se jugara en el Azteca, el favorito es Guadalajara. Al jugarse en Guadalajara, el favorito es América. Ah, caray. Ok, Adal, una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué es que Puebla era favorito sobre Chivas? Porque para ti la historia juega, ¿no? Porque la historia te ha indicado. Había antecedentes a favor de Puebla contra Chivas. Por eso Tigres es favorito sobre Monterrey. Sí, había antecedentes a favor. Pero tampoco es una ley que siempre se cumple. Guadalajara siempre sufre con estas visitas. ¿Por qué no le dijiste a Chivas sobre Puebla, entonces? El esquema, el planteamiento de Arce. Bueno, yo así de verdad lo sentía que se le iba a complicar mucho a Guadalajara, a Paunovic, a los suyos. Ahora, les voy a decir una cosa. ¿Por qué? Lo mejor que le pudo pasar a Guadalajara. ¿Qué te asustó del camote? En serio. ¿Qué te asustó de este tipo de Puebla para que Chivas no pueda? ¿Qué te asustó de la victoria que habían sacado contra Pumas? Ganar a la América, lo mejor, lo mejor que le pudo pasar a Chivas. ¿Tú crees que lo mejor que le pudo pasar a Chivas fue perder contra Puebla? No. Yo estoy de desacuerdo con eso, ¿eh? No, sin duda, sin duda. Yo sí creo que la moral de Chivas, la confianza de Chivas viene abajo. Y América viene de ganar al deber. Sé que Adal es muy ejecutivo en cómo ve el equipo de Chivas. No estaba jugando bien. No es como Pietrasanta, por eso no trajimos a Pietrasanta. Estaba jugando bien, pero estaba ganando, estaba sacando resultados. Con Guzmán adelante y con Huacho Jiménez atrás, sacaba resultados. Fue el peor caso, el peor escenario para el equipo de Chivas perder contra Puebla. Porque ahora tienen esa... Están de repente con esa duda. Sí, a lo mejor no son tan buenos como algunos presumían, ¿no? Que Chivas sacaba resultados, pues de casualidad, vamos a decirlo así. De casualidad. Tus palabras. No en función de un gran rendimiento. Pero bueno, todo eso se va a dirimir en el Clásico. Tendremos todavía varios días para platicarlo. Se dio a conocer algo que ya nuestro insider, Hércules Gómez, había anticipado. Antes que nadie, ¿eh? Antes que nadie. Ya dénos. ¿De qué te den a ti? No, nosotros hemos compartido, hermano. Pero Hércules lleva dos años diciéndoles que Alejandro Sendejas iba a jugar por Estados Unidos. Y hoy ha quedado confirmado. Esto fue lo que puso en sus redes sociales. Entonces, tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil y yo creo que debe seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a los Estados Unidos. Tuvo algunos partidos amistosos, no oficiales con la selección mexicana. Ilegales. No, este término es muy fiel. No lo vamos a usar. No, bueno. A ver, déjame empezar esta contigo y que Hércules y que remate a Adal después. Porque tú conoces el tema por dentro. ¿Algo, todo o nada? Para la selección mexicana, primero. Quiero este ángulo. Para la selección mexicana. ¿Algo, todo o nada que Sendejas haya elegido Estados Unidos? Todo. No por el jugador o lo que puede llegar a ser, lo que es hoy en día, pero por las formas. Las formas importan. Esto fue de México y lo perdieron por el trato. Quisieron obligarle al jugador a firmar el one-time switch para irse de la selección de Estados Unidos a México antes de subir el camión en un juego de liguilla contra Puebla cuando estaba con Club América. ¡Fírmalo! ¿Quisieron engañar al futbolista? ¡Fírmalo! No, ¿cómo crees? No tengo mi representante, no estoy con mi familia, déjame verlo, déjame pensarlo. No, fírmalo de una vez. Quisieron engañar al futbolista y por eso, por eso, no está. Porque, te puedo decir, cuando el amor de la cultura y los países es igual como lo tiene Alejandro Sendejas y muchos mexicanos, 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 estadounidenses, pues de repente es una posición de negocio, es una posición o una decisión de lo que le conviene para su futuro. Y creo que esto sí tiene mucho que ver en eso. Para mí también dice de cómo puede ver, hay dos maneras de verlo, Adal, a ver qué te parece. Una de las maneras de verlo es, ¿qué piensa Sendejas de cómo se manejan las dos elecciones? Porque conoce bien cómo se manejan las dos. Hoy Estados Unidos no tiene todavía ni a su director deportivo ni a su director técnico. México ya tiene la estructura. Y a lo mejor, fíjate, que alguien prefiera una selección que no tiene todavía definida su estructura contra una que ya la tiene. Y no sabe si va a contar con el próximo México. Además, y la otra manera de verlo es en la parte individual, Adal. Que ve las posiciones en el terreno de juego y dice, pues en México a lo mejor no voy a jugar y en Estados Unidos sí puede encontrar una opción. Para ti, ¿qué fue lo que pesó más en la decisión de Alejandro Sendejas? Que se fue por quien ha sido más serio y más profesional para con él, quien lo ha tratado y lo ha procurado correctamente desde un principio. México es una pachanga, es un desastre. Y te digo algo, qué bueno que se vaya con Estados Unidos. Que le hace falta a México, muchísima falta. Y seguro que lo vamos a extrañar y seguro que lo vamos a sufrir en esos enfrentamientos entre Estados Unidos y México. Qué bueno que no va a jugar con el trip, porque México no lo merece. Estamos acostumbrados a resolver todo en la última hora, ¿no? No, no, pero no lo puedes decir así. Tú entregabas la tarea cuando estudiaste leyes. El último día, sí, había tarea y resolvías todo de última. No, no es así. No es así. México no lo merece. México tiene que hacer las cosas de mejor forma. De merecer es objetivo, pero lo más loco de esto es que Alejandro Sendejas no tiene nada asegurado con la selección de Estados Unidos. Eso es a mí lo que me parece más impresionante. La Pulisic, Gio Reina, Timothy Weah, Brendan Everson, jugadores que están jugando en el elite de Europa. Yo creo que puede jugar como doble 6 o 8 con la selección de Estados Unidos, que es su posición natural. Y en México pudiera ser titular, porque no, Tecatito va a venir apenas de la recuperación, apenas va a jugar Tecatito. Se le está peleando contigo, Lainez y Antunar. El Piojo Alvarado es titular. Alexis Vega, que también viene rezando la elección. Él sabe, ¿eh? Bueno, despedimos a Adal Franco o se queda para el último segmento. Lo despedimos. Adal Franco, ha sido un placer tenerte. Estamos preparando su especial de Fórmula 1. Quiero mucho, amigos. Y ven a apoyarnos. Te vamos a traer al estudio. Es un maravillable de Robin. Vamos a becar y lo vamos a abonar a los robins. Sí, ¿para qué hable de Robin? Escucho, ¿eh? No, pero él es, uy, no, él es, él es anticheco, ¿eh? Ah, ¿sí? Él es anticheco. Él es promax anticheco, es antimexicano en la Fórmula 1. ¿Es tú? ¿Es tú? Cuando regresemos, ¿se pasó de lanza, Guardiola, con Erling Haaland? Dijo Pep Guardiola que pase lo que pase, a él lo van a recordar y lo van a juzgar por lo que haga en la UEFA Champions League. Yo lo que voy a agregar es, sí es campeón de Champions League. Y es la verdad. Ah, ok. Es la verdad. Así lo van a juzgar. Está mal. No lo deberían de juzgar por eso, pero así va a ser. Denoto muy molesto. ¿Molesto? Sí. No, yo nunca me enojo. ¿Por qué pediste esa declaración de Pep Guardiola? Yo no la pedí, la puso el productor. Ah. ¿No te molesta para nada que lo juzguen de esa manera? Que tenga uno de los equipos más ricos en la historia del fútbol y lo juzguen de esa manera. Me parece injusto porque no lo llevaron para eso. ¿Ah, no? No. ¿Para qué lo llevaron? Para dotar de una filosofía y de un estilo de juego en club que no la tenía. Ah. Y que trascienda la permanencia de Guardiola. ¿Por qué no se va entonces? Pues porque está cómodo, ¿por qué se va a ir? Ah, está cómodo. Sí, está cómodo, está contento. Pues tal vez no debe estar tan cómodo y te ha ganado una Champions League. ¿Tú qué? Pues mira, hoy ganó 7 a 0 a Leipzig. 7 a 0 a Leipzig. Hizo 5 goles. Condicionado el partido con el penal. No me jodió. Hizo. No era penal. Claro que era penal el fútbol. ¡No me jodió! ¡Por Dios! Pero el récord histórico de más goles en un partido de Champions lo tienen Luis Adriano y Messi con 5. Haaland llevaba 5 y quedaban 30 minutos y lo sacó Guardiola. Cosa que, de acuerdo a nuestro gran amigo Mr. Chip, es lo menos empático que ha visto en su vida. ¡Joder! 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 Estamos leyendo textualmente el tuit de Mr. Chip. Fair play o no fair play la decisión de Guardiola de retirar de la cancha a Erling Haaland cuando quedaban 30 minutos y estaba a un gol de romper el récord. ¿Tú estás de acuerdo con Mr. Chip? Con señor Tetopo estás de acuerdo. Nomás quiero saber antes de contestar, ¿sí o no? Nomás di sí o no. La verdad. Nomás di sí o no. ¿Sí o no? Estoy de acuerdo con el 90% de su tuit. No, 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 no. No te gustó el joder. No te gustó el joder. Te vas a hacer una pregunta a ti. No, contesta. ¿Sí o no? Ya te contesté. Dije que estoy de acuerdo con el 90%. ¿Sí o no? Es que en esta vida no todo es sí o no, Hércules. Es muy fácil. Te vas a hacer una pregunta yo a ti. Sí, una pregunta yo a ti. ¿Pep Guardiola es el director técnico de Erling Haaland o del Manchester City? De ambos. ¿Le paga Erling Haaland a Pep Guardiola o le paga el Manchester City? ¿Tú crees que si Pep Guardiola decide no jugar o que no juegue Erling Haaland no va a bajar su valor? No, no necesariamente. O sea, todo se ha afectado. O sea, tú, a ver, ¿cuál es su punto de vista? Ya, en serio, en serio, en serio. Ok, ya. Sin afán de joder, tío. ¿Cómo diría Mr. Chip? Mr. Chip, pues citando a un poeta. Exacto. ¿Tú que eres poeta? Es fair play de Pep Guardiola porque él se tiene que preocupar por el equipo. Uno. Y dos. ¿Qué pasa si en los últimos 30 minutos buscando ese sexto gol un desgarro? ¿Qué está haciendo en la cancha Erling Haaland? Ahora no puede jugar. Ponle dos meses. ¿Por qué, Pep? ¡Qué afán! Ya está resuelto el partido. ¡Sácalo! ¡Cuida tu inversión del City! No es fair play de Mr. Chip. Me has convencido. Tienes razón. Mr. Chip está equivocado. Pep Guardiola hizo lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque piensa en las críticas al peor escenario. No, no, no. ¡Eso lo acabas de decir! No, no, Hércules. ¿Qué estás hablando, Mau? Eso entendiste tú. ¿Qué dijiste? Repítelo. Dije que el peor escenario era criticarlo porque se lesionara con un partido resuelto. Eso fue lo que dije. Pongan el bar. Pongan el bar. La banda de YouTube. Está loco esto. ¡Qué bárbaro! Lo cabe decir. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Lo cual, lo cual, espérame. Lo cual va de acuerdo a lo que yo dije. Pep Guardiola es el técnico del Manchester City. Pero también. No de Erling Haaland. No, también de Erling Haaland. El Real Madrid recibe con una cómoda ventaja. Ya pueden poner todos los resultados. ¿Quién está dirigiendo hoy? ¿Tu ejemplo no tiene sentido? ¿Por qué? ¿De Manchester City o de Erling Haaland? ¿Quién le paga a Haaland? ¿Por qué le paga al Manchester City? Últimos encuentros del Real Madrid. Una sola victoria en los últimos tres partidos. Empató con el Atlético de Madrid. Perdió contra el Barcelona. No, ¿por qué? Si no estamos criticando nosotros nada más. Empató con el Betis y le ganó bien al español de Barcelona. Nos está hablando él mismo. ¿Le das chances a Liverpool? Cinco a dos está la eliminatoria. Recuerden que empezó ganando a Liverpool dos por cero y el Madrid le dio la vuelta cinco a dos. No, no, no. No le das opciones. No le doy opciones. A este Liverpool no. A un Liverpool de hace... A Liverpool de la temporada pasada yo sí le he dado opciones. No, no por este Liverpool, por este Madrid, su forma de jugar. No, pero Hércules, este Madrid no anda tan bien tampoco. Acabo de meter cinco a este equipo. Pues sí, pero vimos el resto de los resultados después. Ah, ¿y qué? Uno a uno. ¿Y qué? ¿Qué es la Champions para el Madrid? Diferente. Ahora. Es que me quiero rehusar. Me quiero rehusar a ese lugar común de... Oh, es la Champions para el Madrid. No, no hagas eso. Una pregunta. Tienen tres goles de aventaja. Ajá. Pueden contragolpear, defenderse y saber que se tiene que comprometer de más a la ofensiva y dejar los espacios atrás. Una línea muy alta y aprovechar con la velocidad de Vinicius. La verdad que Benzema, Vinicius lo van a hacer pedazos. Con un gol los obliga a qué? A cuatro. Con otro gol obliga a cinco. No, no, no. Un gol del Real Madrid liquida la eliminatoria por completo. No, deja tú. Ya está, ya está, ya está. Yo... No le muevas más. Yo creo que en una versión... Hoy el Liverpool está en un 70% de lo que puede ser. Estás muy metido con los porcentajes. Soy un tipo que estudia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso? Pues porque estudio, hago cálculos, cuentas, me preparo. Llego... ¿Tú crees que llevo aquí improvisando? Parece que vengo así, pero no. ¡El clásico! ¡El súper clásico! Barcelona recibe al Real Madrid y se juega este domingo. Le tengo que hablar a Hugo. ¡Tienes que hablarle a Hugo! Sí. ¡Hugo el viernes! ¿En Ahora o Nunca, entonces? Sí, sí. En el Barcelona-Real Madrid del domingo a las 3.30 del Este, 12.30 del Pacífico por ESPN+. El juego también estará disponible en esta pantalla de ESPN Deportes. Este programa está disponible en el canal de YouTube. Saludos a toda la banda. Nos vemos mañana. ¡Uy! ¿Espera que te guste más? Sí. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!